Antes soy un doble de películas común. ¿En serio? A ver, rompe una silla en mí. Órale, gracias. Bueno, me voy, amigos. Vamos, pequeña, a rodar. ¡Vámonos! ¿Estás loco? ¿Qué comiste? Oye, pareces una niñita. Es un truco común, Homero. Homero, vístete ya. ¿Para qué? ¿No te acuerdas? ¿Y Noiches nos van a llevar al teatro bar? Pero yo no quiero ir. Dijiste que irías por mí. Yo no digo esas cosas. Bueno, entonces voy sola. ¡Qué bueno! ¡Te amo! ¡No!